Para la continuación de Ashley, les voy a presentar a otra persona que también la va a romper y les va a dar una tremenda también capacitación y presentación de esta compañía. Así que vamos con todos, chicos, y vamos, 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 que no paramos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, chicos. Estamos a punto de comenzar ya, ya estamos dentro del tiempo y vamos a comenzar. También les voy a presentar a... Vemos muchas personas conectadas, Jorge. Quisiera saber de qué parte, de qué países nos están viendo el día de hoy. Vemos personas desde Tingo María. ¡Wow! ¡Qué alegría! De verdad, un saludo cordial para República Dominicana, Colombia, Cúcuta. ¡Qué alegría ver tanta gente conectada en salas! ¡México! ¡Wow! 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 ¡Perú! ¡Alcalá! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos por el mil! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! vamos a full a full a full a full que maravilla exacto tenemos una visión increíble esta semana la vamos a romper este mes también vamos a crecer más gente chicos y porque estamos en una compañía que realmente queremos más gente que salga adelante porque estamos en una compañía que realmente está enseñándole a la gente realmente cómo se puede salir adelante y tenemos dos grandes personas que les van a explicar y decir cómo es la forma para poder ser parte de esta tremenda compañía tenemos desde Bogotá, Colombia República Dominicana desde Quevedo ¿dónde más? desde Granada Meta, Colombia wow, 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 qué grande, qué grande chicos, vamos, vamos, vamos vamos vamos, vamos, vamos también tenemos gente del Cauca de Colombia buenísimo, buenísimo, buenísimo yo estoy muy contento de estar en esta compañía de verdad y tenemos grandes líderes para seguir creciendo chicos, vamos, vamos cuántos conectados 750 personas ya, 750 vamos vamos que no paramos vamos, vamos, vamos chicos desde Medellín Guatemala Guatemala Colombia Colombia desde Yopal, Yungay, Perú wow, cuántos lugares ya se me olvidan cuántos cuántos lugares tenemos gente de tantas partes chicos para poder seguir creciendo y conectar con estas grandes personas que nos van a enseñar cómo es posible generar ingresos y aplicar aplicar todas las técnicas que nos van a enseñar vamos, vamos chicos a punto de comenzar vamos 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 chicos estamos aquí con casi ya 800 800 casi 800 personas ya y nos paramos chicos si tu equipo no está conectado a que estás jugando con tu equipo estás aquí para crecer para aprender y para saber de qué se trata este negocio que te va a ayudar a salir adelante a ser una mejor persona y duplicarlo con las personas que te rodean mi líder también invitamos a las personas que se conecten vía YouTube estamos ahí en nuestro canal de Winner World Internacional exactamente chicos toda la gente que no alcance a entrar al Zoom pueden entrar vía YouTube también se va a transmitir en vivo y queremos que tú y toda la gente que hayas invitado escuchen esta tremenda oportunidad de presentación porque aquí estás en un lugar donde se te va a enseñar el paso a paso el ABC de cómo funciona esto y cómo es posible que tú también puedas ser parte de este gran equipo de esta gran familia que está ayudando a muchas personas no solo en Latinoamérica en Norteamérica y ya está haciéndolo en parte de algunos países de Europa y vamos a seguir creciendo porque aquí no paramos chicos no paramos no paramos al tiempo que llevamos que no es mucho y vamos a seguir reventándola porque si la vamos a sacar del estadio tú no te puedes quedar fuera así que vamos vamos chicos que no paramos y ya vamos 829 personas mi líder Jorge en tan solo minutos ya más de 130 personas conectadas en línea buenísimo yo no puedo creer que como tantas personas tantas personas pueden ser parte de esto quieran saber esta oportunidad y yo realmente estoy muy contento como les había dicho y vamos a seguir vamos a seguir aquí no vamos a parar no vamos a parar vamos a darle con todo este año pueden haber muchos problemas allá afuera de salud de pandemia pero este es un negocio es un negocio blindado yo diría que es un negocio blindado prácticamente porque está a prueba de y mucha gente se está se está beneficiando están viendo esta gran oportunidad están viendo que realmente les sirve para su vida y nosotros te vamos a decir ahora el secreto y cómo es posible que tú que tú puedas sentir eso que estamos sintiendo nosotros sentir esa energía esa vibra donde tenemos un equipo comprometido donde tenemos un equipo que realmente piensa en grande y que realmente quieren ver muchas más familias felices y quieren ver mucha más gente logrando su meta entonces yo creo que tú estás aquí en el lugar correcto porque si no estás en el lugar correcto ¿dónde quieres estar? estás en el lugar donde tú quieres hacer mejor tu vida y donde tú quieres aprender realmente algo que la escuela no te enseña y aquí sí te lo vas a poder enseñar para poder salir adelante y para que tú seas una mejor persona y una mejor versión de ti mismo ¿cierto? así es Ashley y después vamos a invitar a un gran líder posterior que también la va a reventar así que la gente está ansiosa adelante la gente del chat nos está pidiendo ya comenzar así que vamos a punto Haga las preguntas Haga las preguntas respectivas mi líder Haga las 250 Claro, claro ¿cómo Ashley? La gente está ansiosa en el chat mi líder ya quieren ya de una vez conocer la oportunidad de negocio Vamos, vamos, vamos vamos, vamos Ashley vamos vamos con todo Ashley vamos a full a full vamos, vamos que comenzamos listo mi líder yo creo que ya deberíamos de empezar por respeto al público así es así es así que vamos con todo adelante hay que darle una tremenda bienvenida una bienvenida a todos exactamente adelante Ashley puedes comenzar nomás y vamos que vamos que no paramos a full vamos vamos con todo mi líder Wilder Paukar vamos 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 con todo nuestro tremendo líder también desde Perú cierto nuestro gran líder que es un zafiro que la está rompiendo que va por ese diamante y estoy seguro que lo va a lograr sí o sí así que vamos que vamos hola hola mi estimado Wilder vamos fantástico gracias muchas gracias gracias a cada uno de ustedes líderes muchas gracias por esa magnífica edificación mil gracias gracias a cada uno de ustedes líderes de diferentes lugares del mundo que se conecta a ver si me confirman con un número uno si me escuchan perfectamente la gente de Perú la gente de Colombia Ecuador Bolivia la gente de Estados Unidos la gente de Venezuela de qué países se conecta presente Perú Venezuela excelente muy buenas noches gente de diferentes lugares del mundo Colombia presente excelente excelente muchas gracias felicitaciones Rusia la gente de Chile Uruguay Ecuador Perú excelente excelente muchas gracias buenas noches buenas noches bienvenidos México la gente de México Ecuador la gente de República Dominicana la gente de Brasil excelente la gente de Brasil Costa Rica Estados Unidos fantástico qué increíble noche una noche extraordinaria sinceramente muchas gracias muchas gracias por darse el tiempo por escuchar la gente de Argentina El Salvador Paraguay Argentina bienvenidos muy buenas noches muy buenas noches la gente de Panamá excelente muy buenas noches a cada uno de ustedes de diferentes lugares o buenos días ya también dependiendo del lugar que usted se encuentre España la gente de Guatemala presente muchas gracias la gente del Cusco la gente del Callao la gente de Salvador fantástico qué increíble noche muchas gracias muchas gracias muchas gracias a cada uno de ustedes de diferentes rincones de Sudamérica Centroamérica Europa Asia estamos haciendo cosas extraordinarias sinceramente muchas gracias muchas gracias ahora sí paramos con los chats no sé si si ven mis diapositivas perfectamente quiero saber con un uno si me confirma si están viendo mis diapositivas perfectamente ok ok perfecto con uno excelente muchas gracias a cada uno de ustedes listo paramos el chat señores paramos el chat y nos concentramos preguntas al final vamos a responder sus preguntas al finalizar la presentación de negocio damos gracias a Dios gracias a la familia Cuero por esta gran oportunidad señoras y señores que nos brinda pues para hacer realidad nuestros sueños quienes habla su servidor y amigo Wilder Paukar desde Lima Perú Rango Zafiro pues gracias en unos días estamos haciendo historia aquí en Perú en todos los países estamos creciendo de manera increíble ok quien le habla pues empezó a trabajar desde siete años pasamos todo un proceso de trece años nos independizamos trabajamos en diferentes rubros estudiamos una carrera contabilidad empresarial trabajamos para instituciones públicas y privadas por un sueldo y lo que no me gustaba a mí personalmente es ese sueldo porque nuestros sueños son muy grandes ¿verdad? entonces eso lo que no me gustaba y pues conocí la industria en esa búsqueda de nuevas oportunidades hace diez años hace diez años emprendiendo negocios y de pronto pues en esa en ese proceso y ese camino conocí lo que es el network marketing o multinivel gracias a esta industria gracias a esta eh profesión lo que es el network marketing he conocido diferentes lugares de Sudamérica Centroamérica parte de Europa también y parte de nuestros sueños nos ha permitido hacer realidad y ahora estamos retomando lo que es el network marketing después de cuatro años ¿sí? estamos retomando nuevamente y con mucha fuerza con mucho profesionalismo lo que me llamó la atención de esta compañía que tiene características únicas y cuando usted te escucha la palabra única seguramente dice esa palabra ya está trillada esa palabra siempre lo escuché pero y lo mismo yo pensaba también ¿verdad? lo mismo pensaba porque siempre dicen muchos líderes características únicas siempre dicen eh de lo mejor pero a las finales pues es una más del montón créame que esta compañía esta compañía lo que me llamó la atención es que tiene totalmente diferente que las compañías que ya conocemos afuera lo que me llamó más de esta compañía la atención es que es una tecnología que tiene una tecnología muy avanzada ¿verdad? una tecnología muy avanzada vamos a hablar más de tecnología el día de hoy así que son bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes vamos a hablar de nuestra compañía Wiener Gore International los datos oficiales ahí como usted podrá ver la razón social innovaciones tecnológicas uno más innovaciones tecnológicas uno más ahí está el RUP ahí están las cuentas bancarias puede usted tomarme una foto una captura en pantalla para que valide la información así como yo validé ¿verdad? es lo primero que uno tiene que validar la información para que usted esté tranquilo y así de esa manera preste atención a esta gran oportunidad de esta noche y usted se estará preguntando ¿quién creó esta compañía? ¿verdad? ¿quién creó esta compañía? pues nada más y nada menos que nuestro gran amigo CEO el ingeniero de sistemas Tony Cuero tiene más de 30 años de experiencia en lo que es el network marketing 20 años de experiencia en el mundo empresarial de los negocios del emprendimiento y 17 años desarrollando su profesión su carrera en la cual estudió 17 años desarrollando sistemas tecnológicos para diferentes empresas de Sudamérica Centroamérica Europa ok muy conocidas y lo que es en el multinivel también trabajó para diferentes empresas de multinivel llegando a altos rangos pues siendo muy reconocido en el network marketing y así mismo creó pues esta compañía en el año 2000 2014 juntamente con su hijo Jordan Cuero verdad entonces la compañía ahí está la dirección en Ecuador usted puede visualizar ahí la dirección muy bien entonces usted se estará preguntando qué es lo que tiene qué es lo que ofrece cuál es la gran diferencia que marca con las otras compañías preste mucha atención señoras y señores bienvenidos al mundo de la tecnología al mundo de la moda del bienestar de la belleza esta compañía inició con productos de belleza con suplementos diferentes productos para la salud verdad así como con café con ganoderma como champú tiene también colágeno entre otros productos sí también tiene productos de belleza sí entonces usted puede ya solicitar más información a la persona que le invitó el día de hoy pues vamos a hablar más de tecnología entendiendo entendiendo que la tecnología factura billones y billones de dólares sí entonces si bien es cierto usted tiene por ejemplo una red social socializa por socializar pues no nos pagan verdad entonces pero sin embargo es una empresa muy conocida que es la segunda en el mundo de mayor facturación entendiendo que el comercio electrónico la publicidad en línea factura billones y billones de dólares pues siete años siete años ya nuestro CEO Tony Cuero viene invirtiendo miles de dólares en la investigación en sacar su propia tecnología y ya lo hizo y ya lo hizo teniendo su propia tecnología tenemos nuestra nueva red social nueva red social llamada uno más cuando fue creado el 3 de febrero del año 2020 verdad este es un producto estrella de nuestra empresa Winner Gore International este es un producto estrella toda empresa tiene un producto estrella verdad entonces nuestro producto estrella aquí es uno más es una nueva red social que por socializar te paga cuál es la gran diferencia aquí por ejemplo si tu celular se te pierde así le saquen el chip las fotos pues usted lo puede recuperar si usted tiene su vehículo también si se pierde verdad lo puede lo puede recuperar porque tiene GPS geolocalizador verdad entonces qué más puede beneficiarse con esta aplicación usted puede transferir dinero a cualquier lugar del mundo en tiempo real y a cero costo puede recibir Bitcoin puede enviar Bitcoin en otras palabras esta empresa para mí según mi experiencia y mi investigación es la primera empresa en el mundo que tiene su propia wallet su propia tecnología usted valide la información usted valide la información si acaso usted tiene algunas preguntas tome nota al finalizar esta presentación vamos a ir respondiendo las preguntas ok entonces puede solicitar un taxi también qué más tiene esta aplicación puede también poner publicidad de su negocio porque todos queremos tener más clientes verdad entonces es muy importante pues solicitar más información fantástico Wilder ya está disponible por supuesto que sí en Play Store totalmente gratis lo puede descargar pues puede hacer negocios desde su computadora puede descargarlo totalmente gratis en su celular sí y ahí sale una opción muchos me han dicho Wilder ahí ya lo descargué y ahí me pide un usuario y una contraseña que es lo que hago verdad comuníquese inmediatamente terminando esta presentación y capacitación que tenemos pues con la persona que le invitó inmediatamente inmediatamente que le pase su enlace verdad para que usted se registre y que le guíe paso a paso y ya puede disfrutar de los productos tecnológicos increíbles que tiene esta compañía WinnerGore International muy bien si usted quiere ganar dinero fantástico bienvenido quédese y preste atención cómo ganar dinero cómo empiezo mi negocio tenemos tres opciones con cinco dólares con quince dólares y con treinta dólares usted decide con cuál ingresar ok quien le habla pues ingresó con la suscripción de treinta dólares la suscripción de treinta dólares si y el noventa y nueve por ciento de mi equipo ingresado y las personas que estamos en la compañía ingresan con la suscripción de treinta dólares ¿sabe por qué? porque en realidad pues le ahorra tiempo y dinero y gana todos los bonos tiene todos los descuentos se gana todos los premios y es cuestión que usted ponga de su parte el esfuerzo el enfoque para hacer realidad sus sueños lo más rápido posible Wilder ¿y qué me dan con treinta dólares? muy bien todos los beneficios que ya le mencioné además de eso un plan de compensación súper súper extraordinario bono de inicio rápido empezamos bono de inicio rápido ganas ganas diario ganas diario ¿cuánto gano aquí en el bono de inicio rápido? ganas el 60% por cada uno que usted invite en este gráfico estamos hablando de tres personas que tres personas usted invitó con la suscripción VIP ¿verdad? de cada uno te van a pagar el 30% estamos hablando cada punto equivale a un dólar estamos hablando de 18 dólares por cada uno si hablamos de tres estamos hablando ¿cuánto? de 54 dólares Wilder ¿puedo invitar a cinco? ¿puedo invitar a diez? ¿puedo invitar a quince? claro que sí si usted invita imagínese invita a treinta ¿ok? a treinta personas imagínese treinta personas multiplique treinta personas por dieciocho dólares ¿cuánto sería? ¿sería? ¿cuánto sería? son treinta personas por dieciocho dólares estamos hablando de quinientos cuarenta dólares ¿sí? quinientos cuarenta dólares Wilder ¿en qué tiempo lo puedo hacer? pues una semana diez días quince días veinte días en un mes el tiempo las metas se pone usted pero lo más importante es que aquí gana desde lo más mínimo ¿verdad? gana desde lo más mínimo si afina una persona con dieciocho dólares ya gana al momento en el mismo día o en esa misma hora dieciocho dólares ¿verdad? entonces es muy importante ¿y cómo cobro? ya al finalizar vamos a decirle cómo va a cobrar usted muy bien así que preste mucha atención señoras y señores siguiente forma de ganar dinero bono de fidelidad ganas el diez por ciento de las nuevas suscripciones de tus invitados de tus de tus indirectos de manera binaria tienes dos equipos equipo derecho veinte mil puntos equipo izquierdo tienes quince mil puntos ¿verdad? entonces le sacas el diez por ciento del equipo menor estamos hablando en este ejemplo mil quinientos dólares mil quinientos dólares el cincuenta por ciento de ese cheque te van a pagar fin de mes y el cincuenta por ciento te van a pagar fin de año para que disfrutes tu navidad y año nuevo siguiente bono siguiente bono bono residual aquí dice ganas el treinta por ciento de las renovaciones de tus directos de manera binaria ¿sí? de manera binaria ¿qué dice ahí? residual todo negocio todo negocio tenemos un mantenimiento ¿sí? tenemos un mantenimiento entonces en este ejemplo aquí pues tú tienes un mantenimiento de cinco dólares no de cincuenta mil dólares de cinco dólares cinco dólares escucha bien cinco dólares nuestro mantenimiento mes a mes aquí tienes un negocio que puedes ganar diario puedes ganar diario todos los días todos los días puedes llegar a ganar a ganar y tu mantenimiento es de cinco dólares espectacular este negocio ¿verdad? vamos a hacer este ejemplo imagínate que en el equipo derecho tienes veinte mil puntos en el equipo izquierdo tienes quince mil puntos te pagan del equipo menor pues el treinta por ciento estamos hablando si multiplicas ¿verdad? el treinta por ciento de los quince mil puntos estamos hablando de cuatro mil quinientos dólares y si tienes más puntos mejor todavía ¿verdad? entonces aquí hay personas ya que están teniendo grandes resultados en el equipo ¿verdad? muy bien siguiente bono bono reconocimiento aquí te paga mes a mes es como un sueldo en realidad es increíble este plan de compensación cuando usted llega a rango plata gana veinticinco dólares cuando llega a rango oro cincuenta dólares llega a rango platino cien dólares llega a rango zafiro doscientos dólares ¿verdad? entonces hasta ahí nomás me voy a quedar porque tengo el rango actual zafiro ¿sí? entonces cuando usted llega a ese rango gana ese bono es muy importante porque yo lo veo como un residual sinceramente porque gano mes a mes mes a mes ¿verdad? en otras compañías lo llamamos bonos cuando pues te ponen requisitos te ponen metas y lo ganas a veces te quedas por unos mínimos puntos y pierdes esos bonos ¿verdad? entonces tu trabajo pues quedó ya sabes dónde pero en cambio aquí señoras y señores es increíble este bono porque no importa cuando llegues no importa cuando llegues puedes llegar en una semana puedes llegar en un mes puedes llegar en dos meses igual cuando cierras ese bono el mes ganas ¿sí? entonces cero candados como decimos los de Gorge ¿verdad? cero candados muy bien siguiente bono bono constructor mensual otro bono mensual otro bono mensual pero aquí de las personas que usted ha invitado al negocio invita a Juan a María a Pedro imagínese ¿verdad? invitó a sus amigos y ellos llegaron obviamente a rango plata María llegó a rango plata Pedro llegó a rango plata ¿verdad? y cada uno de ellos llega a rango plata porque cada uno de ellos que lleguen a ese rango usted ellos ganan ese bono ¿sí? y usted también va a ganar el 100% de ese bono el 100% que de su bono que ganan usted también lo gana sea espectacular ¿ok? ahora hay personas que me han dicho Wilder ¿pero qué pasa? ¿qué pasa si Pedro pues es un águila es un tiburón tiene un ejército de gente y me supera de rango imagínate si yo estoy en rango zafiro y pues Pedro como es un tiburón un águila y trae un ejército de gente y imagínate ya llegó a diamante y yo sigo en zafiro ¿me pagan ese bono también si me superó de rango? la respuesta es sí ¿verdad? sí muy bien siguiente bono desafío aquí su mismo nombre lo dice te desafío que tengas tres rangos platas por decir así tres rangos platas tres 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 platas que usted haya contactado los haya enseñado los haya capacitado y llegaron a rango plata tres en el mes ¿cuánto te vas a ganar? 100 dólares en este gráfico aquí donde dice zafiro necesitas tres zafiros ¿cuánto vas a ganar? si tienes tres zafiros en el mes ¿cuánto? 400 dólares 400 dólares y si tengo seis zafiros ¿cuánto ganaría? 800 dólares y si tengo 12 zafiros el doble ¿verdad? sí el doble 8 8 16 entonces multiplique cuántos directos cuántas personas quiere usted tener en su equipo fantástico ¿verdad? bono descuento obtener el 30% de descuento en todos los productos seleccionados de los negocios suscritos en la compañía ¿sí? aquí tienes descuentos también de los negocios muy bien bono descuento winner obtener el 40% de descuento de todos los productos de la compañía recuerde que les mencioné en la parte inicial que la compañía tiene productos inició con una gran variedad de productos ya quiero probar los productos sinceramente porque escucho muchos testimonios hay degustaciones he visto en los videos y créame que estoy muy emocionado y ya quiero probar los productos así que si no fuera por este tema que estamos pasando ya aunque caminando quiero ir pero bueno literalmente hablando pero en realidad pues hay muy buenos testimonios de los productos hay una gran proyección entonces cada vez que usted compra productos puede tener 40% adicional ahora si usted quiere comprar dentro de los 10 primeros días pues tiene un 10% más ¿qué quiere decir eso? que usted va a tener ya un 50% de descuento de los productos winner plan de carrera créame que este bono este mejor dicho este ingreso residual pues me llamó mucho la atención me llamó mucho la atención ¿verdad? entonces usted trabaje duro dos, tres meses del tercer mes en adelante usted va a tener un cheque súper interesante ¿verdad? del tercer mes en adelante pues créame que ahí se va a ver grandes ingresos extraordinarios usted estará preguntándose Wilder ¿qué hablas? pero si tú recién llevas unos días y me dices de tres meses en adelante si no le estás ganando ¿verdad? entonces créame que recién estamos empezando pero créame que hay testimonios y ya sacamos números los números no mienten los números no mienten ahí están y hay testimonios de muchos líderes de nuestros líderes que empezaron pues tienen muchos testimonios ahí y por eso es que estamos creciendo súper rápido ¿verdad? muy bien cuando llegas al rango ejecutivo 75 dólares bronce 150 plata y así sucesivamente ¿verdad? entonces cuando llegas ya embajador corona ahí cuántos puntos te piden 10 millones de puntos ¿y cuánto vas a generar? 2 millones de dólares mensuales estás loco Wilder tanto dinero ¿verdad? entonces siempre a veces pensamos eso y seguramente que usted está pensando eso no, no, no mucho dinero aquí ¿verdad? o mucho dinero aquí de verdad que esto pues parece algo ilegal entonces pero tiene lógica aquí porque hay productos así que tranquilo yo pensé lo mismo también que usted que seguramente está pensando es algo increíble pero analicemos juntos en realidad cuando me presentó a mí la gran oportunidad nuestro amigo Oseo Tony Cuero me habló hace cerca de dos meses y no le he prestado atención porque estaba ocupado en otras cosas y a veces suele pasar eso pues tal vez hoy sea tu oportunidad que arranques ya o tal vez no tal vez te toma de repente una semana te toma 15 días así como a mí me tomó ¿verdad? entonces y nos suele pasar a veces nos registramos y estamos ahí todavía será o no será quizás lo hago o no lo hago y estás por ahí pensando y si pensando como vallajos y sigues pensando como vallajos hasta que otros siguen avanzando y siguen obviamente cuando ya reaccionas quieres hablarlo a tus amigos ya están afiliados con otro ¿verdad? entonces suele pasar eso señores entonces aquí tiene lógica ¿sabes por qué? porque empezó con productos los suplementos hay NEDGOR que es obviamente que conocemos que viajan por el mundo entero haciendo realidad sus sueños pues solamente imagínate con una sola línea industria lo que es el bienestar súmale a eso lo que es la publicidad súmale a eso el comercio electrónico que tenemos aquí es espectacular ¿verdad? entonces señores señores y si llegas al máximo rango pues habilitan un rango más un rango más ¿verdad? entonces aquí no tiene tope no es como otros planes de compensación que yo estuve pues créeme que nos llegaba al máximo rango y se quedaba el triple de puntaje todavía y ya no podíamos cobrarlo más tenía un tope de cheque un tope ¿verdad? entonces aquí aquí no tiene un tope de cheque aquí si llegas allí al máximo rango pues créeme que van a habilitar otro rango porque tiene lógica porque sale hay un mantenimiento hay un mantenimiento de cinco dólares y si tú le añades a eso la publicidad que compran si tú le añades lo que compran los productos que todos esos puntos van a es comisionables o sea es increíble ¿verdad? así que señoras y señores ya estamos en la parte final tenemos bonos de viaje tenemos bonos de carro tenemos bonos de muchos bonos hasta de casa ya cuando ya llegas a un rango alto ya tienes perteneces a un club ya de millonarios y es otro tema ya obviamente que ya no quiero tocarlo aquí plan de carrera plan de carrera aquí cuando llegas a rango ejecutivo 500 puntos 500 puntos o sea te piden 100 puntos a un lado y 400 a un otro lado ya tienes 500 puntos ¿verdad? y así sucesivamente si quieres llegar a bronce ¿cuántos puntos te pide? 1000 puntos puedes tener 300 en un lado y 500 en el otro lado ¿verdad? 300 en un lado y 500 en el otro lado ya no 1000 puntos 700 en un lado y 300 en un lado ya son 1000 puntos bueno así es así es muy bien Winner Gore International nació en 2014 pues con su nueva red social su aplicación llamada uno más ya nació que es su producto estrella el 3 de febrero de este año 2020 pues ya está cerca de 4 meses y créeme créeme que ya está en 30 países señoras y señores prepárese 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 que se vienen cosas extraordinarias ya me estoy frotando la mano ya cuando la gente va a formar cola cuando lleguen las oficinas en Perú en Colombia en México en Ecuador en Estados Unidos o sea que va a ser una locura total la gente va a formar cola créame si ahorita nomás estamos creciendo de manera impresionante en diferentes lugares del mundo pues así como estamos desde casa imagínate imagínate te has puesto a pensar cuando lleguen las oficinas a tu país sumado con los productos tecnológicos añadido todo lo que tiene eso será una locura total ok señoras y señores usted se estará preguntando cómo ingreso a la compañía cómo ingreso si usted está en Ecuador usted deposita la cuenta bancaria de la misma empresa y cómo cobro si está en Ecuador pues también presenta su factura y le depositan a su cuenta de banco pichincha verdad porque es es lo normal que siempre pues las empresas legales hacen verdad ahora si yo estoy en Perú estoy en Colombia estoy en cualquier otro lugar del mundo pues usted ingresa mediante Paypal mediante Bitcoin o Escrita ok señoras y señores prepárense que ya dan luz verde dan luz verde en esos cinco países y ya el corporativo ya está listo para arrancar vuelo ok y pues ya hay presidente ya ya para Perú Colombia México Bolivia si no me equivoco y otro país por ahí que creo que es El Salvador bueno si no me equivoco entonces pero a medida que va creciendo los equipos va aperturando si usted es de otro país que no está en la lista todavía usted alegrese porque usted tiene que hacer que las cosas sucedan alegre si usted está ahí empezando con dos tres personas con diez veinte personas y aún todavía no lo han anunciado pues nuestro CEO pues alegrese que usted señores va a ser una leyenda en el network marketing señoras y señores Wilder Pauker hasta aquí no más son bienvenidos y bienvenidas vamos a responder unas cinco preguntas adelante mi querida anfitrión o anfitrionas adelante muy buenas noches así es así es Wilder tremenda presentación estoy impactado porque realmente estamos una compañía que realmente la está marcando estamos haciendo historia paso a paso al poco tiempo que llevamos y quiero simplemente darte algunas preguntitas para que puedas puedas ver acá y preguntan por acá ¿cuánto es la mensualidad de nuestra compañía? nuestro mantenimiento es de cinco dólares cinco dólares recuerde que tenemos que añadirle el IVA lo que es el impuesto doce dólares que pertenece a Ecuador ¿sí? entonces estamos hablando de cinco dólares punto sesenta cinco dólares punto sesenta ya perfecto perfecto bueno acá alguien pregunta que si solamente ingresa y no trae no invita a ninguna persona ¿tengo alguna ganancia? pregunta alguien acá si invito a una persona ¿tengo alguna ganancia? excelente sí por ejemplo si usted ingresa con cualquier suscripción pues usted va a tener el porcentaje que indica en el plan y al momento al momento que usted afilia y patrocina a un invitado refleja inmediatamente en segundos en su monedero ya perfecto perfecto acá preguntan ¿qué banco en Perú trabajan con Paypal? preguntan acá en Perú sí estamos trabajando con Paypal con Bitcoin y también con Screen ya cuando tenga las oficinas aquí en Perú pues ya ahí vamos a ya trabajar con los bancos y nos han indicado que va a ser los bancos más conocidos estamos hablando si hablamos de Perú estamos hablando el BCP el Interbank el Continental y los bancos más conocidos y después todos los bancos habidos y por haber ya perfecto perfecto por acá preguntan acá en adelante ¿habrá algún banco en República Dominicana que se pueda transferir directamente? preguntan por acá sí le sugiero que que coordine con su patrocinador con la persona que le invitó le aseguro que al 100% que ellos le van a dar una mano le van a guiar paso a paso cómo hacerlo pues ya sea creando una cuenta de Paypal o con Bitcoin y cualquier otro medio pues banco banco con autorizaciones aún todavía no lo hay así como en cualquier otro país todavía no lo hay pero ya pronto sí pronto dan los verde todo este tema que estamos pasando que ya sabemos todos y pues señoras prepárense que se vienen cosas grandes perfecto ya vamos a hacer dos preguntitas más acá te preguntan ¿cuánto necesito para tener 500 puntos? preguntan acá anónimo dice para 500 puntos si hablamos de de personas si hablamos de personas estamos hablando de 17 personas ok estamos hablando de 17 personas tiene ya 500 puntos y llega al rango ejecutivo ya buenísimo buenísimo ¿qué más? por acá otra preguntita vamos una más una más a ver dice ¿qué pasa si ingreso pago mi empresaria y no afilo a ninguna una persona más? si ingresa con su membresía y no afilia a nadie más recuerde que no gana no gana nada simplemente se beneficia de los servicios que le mencionamos y pues recuerde que aquí es un punto muy importante aquí no hay no es una empresa que inviertes y nuevamente pues este después inviertes más dinero o tienes varios códigos este no es una empresa de inversión de interés compuesto que pones tu dinero y que tu dinero trabaje para ti ¿verdad? créeme que aquí es como cualquier otra empresa que real legal que haces una inversión pues y tienes los beneficios los servicios pues y tu mantenimiento mes a mes para beneficiarte de los servicios que te mencionamos y ahí sale el residual ¿verdad? entonces cuando invitas a algunas personas también que participes ahí vas a generar ingresos si no invitas a nadie no ganas absolutamente nada solamente te beneficias de algunos productos que tenemos aquí en la compañía perfecto mi líder perfecto perfecto que grande que grande muchas gracias por esa tremenda primera parte primera presentación yo creo que le pongan Wilder Wilder Diamante Wilder Diamante porque él se la está jugando con todo y no no tiene excusa Wilder Diamante vamos vamos apoyando nuestro nuestro gran líder Wilder Diamante por ahí vamos vamos bueno bueno lo importante es que vamos a vamos a vamos a hacer interactuando a nuestro público y que grande que grande el diamante que grande que grande vamos vamos para una chica desde Perú que también tiene alrededor de 5 años de experiencia como Network Marketing en su trayectoria también ella es parte de un trabajo como auxiliar de despacho en las aduanas ya lo cual tiene familia y no se ha puesto ninguna excusa ¿para qué? para lograr ir al siguiente nivel ahí está la zona adelante Ashley hola hola ¿cómo están? qué alegría nuevamente estar aquí conectadísima con más de 870 personas familias conectadas y de verdad quiero felicitarles a todos por darse ese tiempo de aprendizaje hoy vamos a aprender algo sumamente efectivo yo sé que después de la capacitación usted va a salir realmente con el pie adelante sabiendo qué es lo que tiene que hacer cómo tiene que hacer este negocio de manera profesional y le aseguro que que los resultados van a venir si usted lo hace al pie de la letra bueno quiero empezar agradeciendo a Dios por darme la oportunidad de conocer esta maravillosa empresa quiero agradecer a mi patrocinador por haber pensado en mí de verdad gracias mi líder Wilder Paukar quiero agradecer también al tremendo edificador al señor Jorge Álvarez de verdad tremenda edificación cuantas personas conectadas en sala y es una alegría tremenda así que sin más yo quiero enseñarles un tema muy importante yo sé que ahora en este momento han escuchado el mejor plan de compensación la mejor compañía que esté a ver en el mundo ahora lo que necesitamos es poner un plan de acción necesito muchas personas me han preguntado y me dicen Ashley ¿qué tengo que hacer? mira yo me acabo de registrar y ¿qué es lo que tengo que hacer? muy bien hoy día te voy a enseñar cómo hacer un arranque explosivo para que esta semana termines con una ganancia de 500 800 mil dólares la verdad que hoy te voy a compartir mi mejor estrategia que me está resultando y a todo mi equipo le está dando resultados increíbles el aprendizaje es muy bueno hoy van a aprender de mí mañana puedo aprender de ustedes así que sin más voy a compartir pantalla mi líder Jorge mi líder Jorge se logra ver mi pantalla por favor si perfecto damos damos un segundito damos un segundito damos un segundito ya voy ya voy ya va ya va si perfecto perfecto si se logra ver se logra ver se ve perfecto ahora sí ahora sí ¿verdad? sí sí se ve y empezar haciendo un plan de acción sí ¿verdad? se ve correctamente por favor póngame uno en el chat si realmente se logra ver la pantalla correctamente hoy vamos a aprender un mensaje de alto valor así que como vemos a este personaje ya sé que muchas personas dicen ¿qué hacer? ¿qué hacer ahora que me afilé? lo primero que tenemos que hacer es una buena lista de contactos esa es la base la base principal es como una mesa la mesa tiene cuatro patitas tenemos que empezar con una buena lista muchas personas lo que hacemos es lo siguiente muy bien escuchamos la oportunidad y vemos que algún amigo está generando grandes ingresos empezamos a subestimar y decimos bueno yo tengo a mi tía yo tengo a mi hermana tengo a mi vecina tengo a mi prima que le gusta hacer este tipo de negocios y en tu mente solamente tienes a diez personas y qué va a pasar si tú hoy día empiezas a hacer las llamadas la primera persona te dice no la segunda te dice voy a pensarlo la tercera te dice no cuántos te quedan te quedan siete y tú empiezas a desesperarte a pensar que no eres bueno para este negocio a pensar que esto no es para ti si llega a los cinco a decirte que no ya empiezas a tirar la toalla y eso lo he visto en muchas personas de hecho en mis inicios yo también lo hice así aprendí poco a poco y la verdad que hoy yo te voy a decir cuál es el camino que tienes que trazar cuál es el camino que hay que seguir para que no cometas los errores que nosotros ya le hemos visto que ser una buena lista agarra un cuaderno empieza a anotar a todos tus amigos saca amigos de las redes sociales facebook instagram whatsapp usa todas las redes sociales a tu favor mínimo 50 personas en adelante pueden ser 100 yo en mi lista tengo más de mil personas y es una lista viva porque al momento de ir a la panadería pues siempre conozco personas siempre en todo momento estamos conociendo personas vamos al mercado estamos contactando una persona más cierto entonces siempre nuestro cuaderno nuestra lista tiene que ser una lista de contacto vivo ok luego de tener ya enumerado a nuestros amigos a nuestros contactos lo que hay que hacer es hacer una clasificación de acuerdo a las cualidades que tiene cada persona ojo no se trata de poner en la lista y ponerte a llamar a llamar no hay que clasificarlas hay que ver qué cualidades tienen tengo a Carlitos Durán tengo a Francis a Magnolia tengo a Ashley y vamos a ir poniendo de acuerdo a las cualidades que tiene cada persona y yo puedo ver aquí y yo empiezo a hacerme preguntas María es líder María si no es un líder yo no le pongo ni una espita no le pongo nada si María es de mi confianza también de ahora tampoco es pero María si es sociable entonces le pongo un punto en el total luego tenemos a Carlitos Durán Carlitos es líder no es líder pero si es de mi confianza también es emprendedor no es sociable entonces ¿cuántos puntos tiene? dos luego tenemos a Ashley que Ashley sí es líder pero no es de mi confianza es emprendedor pero sí es sociable entonces le doy tres puntos y va a haber personas que van a Francis es líder es de confianza es emprendedor y sumamente sociable o sea tiene de toda mi lista es la persona que tiene más puntaje y también vas a tener en tu lista personas que van a ser cero no van a ser ni líder ni confianza no van a ser ni emprendedor ni sociable a lo mejor es una persona conocida que tú lo conociste de vista y bueno te acuerdas al menos algunas veces te saludas con él y todo lo demás entonces lo que tenemos que hacer ya teniendo los puntos la totalidad es como si yo les dijera a ustedes les he traído un saco de mandarina quiero que me escojan a las mejores a las que están por madurar y a las que ya están malas entonces vamos seleccionando igualitos acá en las personas tenemos que clasificar y qué crees que tú necesitas tener en tu organización gente que tiene cuatro puntos tres puntos dos puntos un punto cero puntos qué necesitas tú tener en tu organización personas que tengan las cuatro cualidades porque son personas que realmente van a crecer con mayor facilidad en modo de un Lamborghini en modo de un Porsche entonces tú tienes que seleccionar a las mejores personas de hecho voy a compartirles algo aquí y es que siempre nosotros cuando vamos en el bus o estamos yendo a algún lugar siempre siempre va a haber personas a su lado ya sea negativo ya sea positivo de hecho yo sé que les ha pasado a veces uno va en el carro entonces uno empieza a decir no ella es una persona negativa empieza a quejarse del gobierno y tantas cosas como también a veces pasa que tenemos una persona totalmente positiva ¿no? que empieza a hablar todo lo bueno que nosotros debemos hacer el cambio entonces tú empiezas a en tu mente a clasificar a nosotros tenemos que saber clasificar en nuestra organización tenemos que tener siempre a los mejores y luego de haber clasificado lo que tengo que hacer es una llamada efectiva y bueno voy a invitarles a todos los socios yo sé que aquí en esta sala hay personas de diferentes líneas yo les voy a compartir esta noche lo que a mí me está funcionando y lo que realmente esta noche me voy a enfocar solamente a gente nueva gente que por primera vez está haciendo esta industria tan bella y a mí siempre me ha funcionado la llamada efectiva ¿ok? este negocio no es de enviar cadenas no es de mandarle enlaces de frente del Zoom primero hay que crear la curiosidad a la persona ¿y dónde crees que vas a captar la mayor atención de tu amigo o a la persona que quieres invitar es mediante una llamada en esta situación luego yo le doy un seguimiento si la persona me pide más información yo le desplazo a una reunión puede ser a las 3 de la tarde a las 9 de la noche en las reuniones que tenemos en nuestro sistema educativo le doy otro seguimiento y también lo que tengo que tener en mi cuaderno es la fecha del cierre tengo que saber con exactitud cuando esa persona va a hacer el pago de su paquete no te tienen que tener en rodeos ni en stand by nosotros tenemos que tener el sartén por el mango nosotros tenemos que tener el control de la llamada hasta el final si todavía sigues en seguimiento todavía no ha terminado tu trabajo entonces tú tienes que exponer esa postura así que sin más yo te voy a dar todos mis tips como invitar así que pueden tomarle captura o si no pueden anotar en su cuaderno porque estos son requisitos indispensables sí o sí de verdad que que tantas lecturas y tanto ponerle en práctica ya uno se vuelve maestro en estas cosas así que yo les comparto con todo el gusto del mundo para que ustedes también tengan los resultados y lo primero es que hay que tener buena energía y por qué hay que tener buena energía porque eso se transmite acuérdense ustedes cuando invitaron al cumpleaños imagínense cómo ustedes invitaron a sus amigos tristes como un dijeron hola Carlitos cómo estás mira te invito a mi cumpleaños va a haber esto y empiezas oye y si no vienes me resiento entonces tú incluso le das una amenazadita verdad pero esa persona te siente en la llamada tan feliz que la otra persona dice si no voy hasta se va a sentir mal verdad entonces con esa energía con esa misma energía tenemos que invitar a este negocio más todavía si este negocio nos promete tener libertad financiera y más todavía si estamos teniendo resultados de verdad yo cada vez me emociono y no porque cada persona me da ganancia sino porque es una nueva familia la cual vamos a ayudar a que esa familia no tenga crisis económica todo lo contrario lo más satisfactorio para un líder es que la persona le agradezca que que esa oportunidad haya llegado en el momento preciso como a mí me lo pasaron la voz yo de verdad estoy totalmente agradecida y el otro requisito es tener buena actitud energía es diferente con tener buena actitud la buena actitud va a tener que ver más adentro cómo estás emocionalmente si estás triste menos que ya tengas ya esa determinación ese carácter de no mezclar negocio con los personales pero si todavía no sabes todavía controlar te sugiero que te des un tiempo de 20 minutos hasta que te relajes y en ese momento trata de escuchar música que realmente te inspire música que te haga sentir que tú vas a lograrlo todo y hay mucha música si tú vas a YouTube vas a encontrar música que también te pueden hundir como también música que también te va a levantar ese ánimo y te va a decir mira Ashley tú puedes levántate ¿verdad? entonces hay que tener cuidado qué música escuchamos porque es una programación a nuestra mente y tanto te puede hacer crecer como también te puede hundir entonces si estás triste o acabas de discutir con la pareja no sé un problema X de preferencia relájate un poco y cuando estás mejor haces la llamada o si no también recomiendo que fortalezcas carácter porque el camino de un líder no es fácil a mí muchas veces me ha tocado hacer llamadas riéndome cuando quizás he tenido un problema fuerte y eso me ha hecho cada vez más fuerte me ha hecho valiente ha forzado mi carácter y eso es lo que yo te invito de verdad que lo hagas entonces usted va a sonreír porque la otra persona va a sentir eso va a decir ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo María que de verdad me siento contenta? mírame yo estoy pasando crisis en cuarentena pero ella está feliz ¿qué estará haciendo? entonces vas a vas a crear curiosidad a las otras personas y ese es el objetivo entonces ya cuando creamos curiosidad ahí cuando hagas haces la llamada respectiva el cuarto requisito es romper el hielo ¿y a qué me refiero con romper el hielo? salúdale como siempre lo has hecho no necesitas tener un sketch no necesitas ser un robot para preguntar a la persona que te afilió oye ¿qué cosa tú le dices? muchos me dicen dame a ver dame algo escrito ¿cómo invitas el negocio? y no no se trata de eso tienes que ser tú mismo ser tú natural y obviamente darle información dar tu propia esencia y eso siempre se lo digo a todo mi equipo y cómo nosotros vamos a a saludarle a la persona en todas mis llamadas pues en esta situación está muy de moda la conversación la cuarentena entonces yo siempre le digo hola María ¿cómo estás? mira qué gusto saber de ti después de cuánto tiempo amiga y me dicen sí tú también andas desaparecida andas viajando pues sí mi amiga ahorita por cuarentena acá en casita trabajando estudiando haciendo de todo y cuéntame tú qué andas haciendo cómo estás haciendo para solventar tu economía y ahí es donde la persona se me suelta y empieza algunas veces han llorado algunas veces me dijeron Ashley bueno estoy preocupada porque mira el ahorro se me acaba ya no sé qué voy a hacer creo que voy a salir a trabajar no sé en qué trabajar y es ahí donde tú te funciona tanto al inicio o también al final cuando a mí alguien me habla así de problemas de quejas yo le cuento mi testimonio mira María justamente por eso te llamo amiga porque yo te estimo bastante para mí hemos sido amigas de la infancia te considero bastante y no quiero verte así quiero verte crecer quiero verte una mujer triunfadora porque siempre has sido una mujer luchadora y te cuento algo hace un mes he conocido una empresa que de verdad yo también estaba así como tú pero hoy en día ya estoy generando es la compañía que está solventando todos mis ingresos en mi casa y de verdad es la compañía que está dando de comer a muchas familias a más de 100 mil familias en tan solo dos meses tres meses que se ha lanzado la empresa con un producto maravilloso ahí que va a desear entonces lo que hice fue primero rompí el hielo le saludé siguiente paso que hice fui yo misma yo le hablé desde el corazón no tuve que ser un robot y otro que me puse en la situación de la persona para luego darle una solución ¿listo? luego ¿qué hago? luego le empiezo a hablar del producto del aplicativo yo le voy explicando de los servicios y ojo esta llamada yo sé que acá puede haber muchos líderes que tienen otras técnicas hoy yo quiero realmente compartir lo que a mí me está funcionando con todo el respeto del mundo así que hoy me voy a explayar esta capacitación es netamente para toda persona nuevecita que recién se acaba de incorporar a esta maravillosa oportunidad si usted la persona que me está oyendo esta noche de cada diez llamadas nueve te van a decir que sí pero le tienes que decir con toda esa energía así como ven a esa chica que está feliz radiante así con esa actitud tenemos que llamar luego de que yo ya me haya puesto en la situación de la persona yo le hablo del producto le digo María te cuento hay un aplicativo de hecho es una empresa ecuatoriana una empresa que ya tiene tres años en el mercado una empresa que tiene respaldo le hablo un poco de los dueños de la parte legal y le hablo del producto tengo que explayarme en el producto porque la gente necesita saber qué va a recibir a cambio de su inversión y yo le empiezo a explicar el servicio de taxi el servicio de delivery el servicio de rastreo y todos los servicios que ustedes ya conocen que ya lo dijo nuestro líder Wilder le voy explicando el servicio y le digo María te cuento que no solamente vas a poder disfrutar de esos siete servicios y aparte de eso sin dejar de lado que vas a poder vender yo sé que ahí en casita usted tiene mercancía a lo mejor ha tenido su tienda vas a poder vender a través de este aplicativo de hecho a mí me está funcionando y a ti también te va a funcionar entonces ahí le voy y le digo ¿sabes qué María? mira eso no es todo la compañía tiene diez maneras de ganar yo solamente te voy a explicar cuatro porque lo demás lo puedes escuchar en una presentación por Zoom nosotros tenemos un sistema educativo completo que no necesitas tener experiencia para tú poder ejercer esta carrera si tú haces al pie de la letra todo lo que te guiamos tenlo por seguro que vas a tener éxito entonces yo le voy explicando la primera forma que es el bono de patrocinio María tú vas a ganar cada vez que tú registres a alguien vas a ganarte 18 dólares por persona imagínate tú María tener tres personas cuatro personas con tres ya tendrías 54 dólares prácticamente ya recuperaste tu capital y si tú afilias a diez personas tienes 180 dólares y si afilias a veinte personas tendrías 360 y María de verdad que en ese bono no hay límite el límite te lo pones tú mientras más directos afilias es mejor nunca te va a faltar plata todos los días va a caer vas a tener ingresos y así yo le pregunto María así sean 30 dólares al día en esta situación ¿te ayuda en algo o no? y María me dice por supuesto así sea 30 soles diario me ayuda para para la comida de mis hijos y empieza ella a sentirse bien y yo le digo por supuesto María de verdad justamente he pensado en ti he pensado en tu familia y yo sé que tú te mereces todo esto así que María ponte las pilas y no es la única forma de ganar tenemos la segunda forma que es el bono de fidelidad la tercera también le explico que es el bono residual y hasta el bono de reconocimiento una vez que ya le expliqué las cuatro formas que para mí son las cuatro formas más fugosas del plan de pago que tiene la empresa yo le digo con toda esa actitud lo tienes que decir feliz y si todavía no tienes resultados siéntate como si ya la plata estuviera en tu bolsillo porque primero tienes que creer para crear la verdad yo cuando inicié en este negocio a mí me prestaron no tenía no tenía para ingresar me prestaron y la verdad yo dije que sí o sí hoy día tenía que hacer un 70 dólares yo solamente dije a ver cuántos cuánto voy a ganar por cada persona me dijeron 18 muy bien empecé a llamar desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche y en un solo día me hice más de 70 dólares y para mí fue eso maravilloso de verdad que me alegró el día y desde ahí no he dejado de parar todos los días estamos llamando 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 y esto funciona señores funciona a mí me ha funcionado y se los recomiendo luego de yo haberle explicado las cuatro formas lo que yo tengo que hacer si no le he contado mi testimonio pues le cuento pero como yo ya le conté entonces ahí ya le hago las preguntas claves jamás de los jamás preguntes qué te parece porque es una pregunta cerrada y eso va a hacer que el prospecto te diga interesante si le dices qué te parece te va a decir interesante entonces tú no le tienes que decir eso le tienes que decir de todo lo que te hablé de lo poquito que te hablé María qué es lo que más te gustó y María te va a decir mira Ashley a mí me gustó eso de los 18 dólares porque si es ganancia diaria yo necesito ganar ya o también te puede decir mira a mí me gustó el producto porque quiero vender entonces siempre va a ser una respuesta positiva una vez que me diga que le gustó eso yo le digo lo siguiente del 1 al 10 cuánto le pones a este negocio y me tengo que morder la lengua así tenga más información que darle aquí es saber hacer buenas preguntas y saber oír esa es la clave tener oído y solamente hacer preguntas claves y la persona así se demora tienes que esperar te va a decir un 7 ahí viene la siguiente María y qué faltaría para que sea un 10 porque es un 7 ahí es donde la persona y me encanta esa pregunta porque es una pregunta abierta que ahí es donde saca su verdadero por qué la persona inconscientemente lo saca aunque no quiera decirlo pero tiene que decirlo y te dice mira Ashley yo la verdad quiero más información o es que a lo mejor te va a decir mira todo está bonito pero no tengo la plata y así te van a decir muchas cosas y es ahí donde ya te voy a enseñar la parte del cierre que ya vamos a ir así que luego de yo haberle hecho la llamada ya yo le llamé a María y María me dijo un 7 y cuando le dije por qué es un 7 y no un 10 me dijo que necesitaba más información y yo lo que tengo que hacer es bueno María María si yo te envío un enlace de una conferencia envío donde vas a tener mayor información donde van a estar líderes de talla mundial líderes que están ganando desde los 5 mil dólares por arriba tú crees que puedas aprender algo de ellos y María me dice por supuesto muy bien María si yo te mando tú entrarías o sea no es que le estoy diciendo te mando el enlace yo le estoy diciendo un toma y dame porque el líder siempre tiene que dar dos pasos si la otra persona da un paso y ahí muchas veces cometemos el error y a veces a mí me ha tenido que costar este proceso porque yo a veces lo que hacía era mandar el enlace sin preguntarle si la persona va a entrar o no tú al momento de preguntarle estás dándole postura a tu negocio si a mí alguien me dice Ashley si tú entrarías yo te mando yo de verdad me sentiría wow o sea esa persona no me va a mandar el enlace sino yo tengo que decirle sí y si a mí alguien me dice sí es porque te está dando su palabra entonces ya yo le digo muy bien María y antes de pintarle al Zoom yo tengo que ayudarle a mi prospecto a descargar el aplicativo le tengo que hacer la siguiente pregunta María tú sabes descargar Zoom y la gran mayoría bueno ahorita en esta situación realmente está a nuestro favor porque el Zoom se ha hecho más conocido si me dice que no yo le digo no te preocupes María yo estoy aquí para ayudarte para enseñarte así que yo te voy a enseñar pasito a pasito te voy a mandar una foto como es el aplicativo lo vas a descargar desde Play Store te voy a enseñar cómo activar tu micrófono así que y le voy guiando cómo tiene que descargar cómo tiene que entrar yo me tengo que encargar de que esa persona pueda entrar al Zoom sin ningún problema ojo y no tengo que esperar todavía a las nueve exactito para yo recién oye tienes el Zoom descargado no yo como líder tengo que ser responsable porque la otra persona todavía a lo mejor es algo nuevo entonces él no sabe él está para dejarse de guiar entonces usted tiene que estar 30 minutos o una hora antes preguntarle María ya has descargado el Zoom y María te va a decir mira no he podido y a veces cuando no le preguntan no te dice nada por pena por vergüenza entonces nosotros tenemos que darle iniciativa acuérdate que nuestro trabajo nunca va a terminar siempre vamos a estar ahí sobre todo con los nuevos ahorita nuestro enfoque tiene que ser ayudar a la gente de nuestra profundidad entonces a esa persona nuevita que recién está conociendo esta oportunidad yo le tengo que enseñar cómo descargar el Zoom entonces ya cuando descargó le digo María mira te voy a mandar una foto cómo activar el micrófono lograste activar el micrófono hago una prueba inclusive con esa persona muy bien si ya la prueba ya aprendió muy bien ahí sí ya tienes un 80% de seguridad que esa persona va a estar en el enlace entonces el líder enseña a través del ejemplo si tú quieres pedirle a tu invitado que se conecte al sistema debe ser tú el primero que está en la sala y para eso yo le pregunto María mira María te cuento que hoy tenemos un magazín de horarios presentaciones tenemos tenemos a las 3 tenemos a las 6 perdón tenemos a las 3 a las 9 que es presentación de negocio y a las 10 de la mañana qué horario se acomoda a ti yo le pregunto eso y si la persona me dice mira en la mañana voy a estar ocupada mándame mejor de las 9 la nochecita es mejor entonces yo le tengo que enviar más o menos 8 y media 8 de la noche ya tengo que mandarle el enlace ¿listo? pero para eso ya tengo que haberle enseñado cómo activar el micrófono y que lo tenga ya descargado el aplicativo muy bien llegó la hora llegó la hora del Zoom ya son las 9 de la noche y yo como líder tengo que estar pendiente de mi prospecto no se trata de mandarle como cualquier cosa el enlace y ya a su suerte si entra entra si no no nosotros tenemos que estar muy pendientes es como un bebé cuando le enseñas a caminar tienes que tener la paciencia del mundo para ver sus primeros pasitos y todo lo demás entonces aquí es igualito en este negocio usted como líder tiene que estar ahí conectadísimo como ejemplo para él porque acuérdense que un nuevo a veces no tienen esa determinación que así no lo vean a su patrocinador estar ahí escuchando hay muchas personas que se dejan influir por las personas que nos lo invitan ah si Ashley no está conectada entonces por qué yo voy a entrar entonces usted tiene que estar conectado usted de cabeza ahí y una vez que usted está conectado usted tiene que buscar se van los participantes y va a buscar ahí a María yo hago eso entonces voy al chat al whatsapp y le digo María cuéntame con qué nombre has entrado y a veces muchas veces me han mentido pero no han podido la verdad que me río porque estoy muy pendiente que no me la hacen ni una entonces yo le escribo en el whatsapp y le digo María cómo estás con qué nombre estás y me dicen como María Adela no sé con el nombre que se haya puesto y pasa que yo voy al buscador y no la encuentro y busco otras María María García María Pérez y le digo aquí hay una María Pérez tú estás así le mando una captura ahí recién me dice la verdad ay Ashley lo que pasa es que ahorita estoy en un velorio o lo que pasa ahorita no sé alguna objeción o de verdad puede ser que sea cierto pueda que no entonces ahí la otra persona el prospecto dice Ashley es muy profesional o sea y quién queda mal ahí es la persona el prospecto queda mal ¿por qué? porque él te dijo que sí entraría pero bueno si se trata de algo urgente tú le dices no te preocupes María acuérdate que tenemos más horarios no vaya a ser que se molesten también no deben molestarse ni entrar en contradicción todo lo contrario decirle está bien te comprendo no te preocupes te voy a mandar el enlace de las 10 listo y qué pasa si la persona está conectada entonces tú ahí junto con tu invitado hasta el final listo termina el Zoom ya y si no puede todavía tiene problemas sobre todo al escuchar porque algunos entran pero dicen no escucho nada no escucho nada es porque alguna vez no activaron su micrófono y acá en la pantallita aprovecho de enseñarles ahí dicen marcar utilizando de internet y de esa manera van a poder activar su micrófono y van a poder escuchar todo lo que dice el presentador o el anfitrión entonces una vez que ya termina el Zoom digamos ya terminó ya llegó a las 9 plan de 10 10 y media el anfitrión ya pasa al entrenador entonces yo tengo que ver miro si sigue en el chat le dejo que se capacite pero si ya se salió el siguiente paso es hacer la llamada agarro mi celular y le digo María ¿qué tal? cuéntame amiga ¿qué es lo que más te gustó? las mismas preguntas ¿no? si no te lo no las hechos lo haces ahí y ahí donde que ella te va a decir si ella te dice wow me encantó Ashley me encantó el negocio de verdad qué lindo listo María ¿qué faltaría para que arranques ya mismo? así de frente a la yugular no tengamos pena a mí me daba mucha pena antes a mis inicios me daba mucha vergüenza es más yo temblaba frío sudaba pero ahora lo manejo como si nada y de verdad no tengas pena porque es como cualquier negocio acuérdate que tú tienes la oportunidad ¿quién necesita la oportunidad? es la persona la otra persona necesita entonces tú tienes que hacerle de frente ¿qué faltaría María? y María va a decir mira Ashley mira ahorita no tengo plata que estamos en esta situación y yo le digo mira María ahí vamos a ir al cierre aquí está lo que me encanta el cierre las objeciones y la verdad que hay múltiples cierres acá solamente te voy a enseñar unas cuantas pero te voy a recomendar un libro buenísimo que ha hecho que que para mí esto llamado actividades básicas o arranque explosivo como tú lo quieras llamar esta capacitación me ha hecho aprender muchísimo y es de verdad gracias a este libro del señor Eric Warren que de verdad te forma como networker y vas a poder hacer todos los cierres hay todo tipo de cierres te vas a quedar impactado y aplícalo ponle tu esencia y vas a ver que te va a funcionar entonces si una persona me dice Ashley mira no tengo plata que ahorita estamos con el tema del ahorro y todo lo demás yo le digo mira María justamente todo lo que tú me comentas yo también lo he estado es más hasta he estado con deudas casi me botan de mi casa o sea todo se me venía encima y la verdad que cuando a mí me hablaron de este negocio yo dije lo tengo que hacer porque nadie va a hacer algo por mí solamente estoy yo entonces yo sé tenía ahí un ahorro para la semana María y agarré eso y tuve que sacrificarlo dije metí lo último que tenía invertí aquí y dije sí o sí tengo que producir este dinero y eso fue lo que hice agarré y empecé a hacer las llamadas no te imaginas sin parar desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche me acuerdo mi primer día dije sí o sí tengo que registrar algo y cómo es el poder de la atracción que afilié más de 3 4 personas en ese día y terminé tan feliz porque no solamente pude devolver el dinero que me prestaron sino que gané y al día siguiente gané 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 y hoy en día tengo un equipo de más de 500 personas María imagínate mujer si yo no me hubiese dado esa oportunidad si hubiese tenido miedo a arriesgar lo poco que tenía para ir por lo grande a lo mejor no estaría en estos momentos invitándote de este negocio así que yo con toda la base del mundo con toda la fe te digo vamos arranquemos yo te voy a ayudar entonces ahí ahí la persona al escuchar tu testimonio si lo tienes lo compartes si a lo mejor no tienes ese testimonio usa mi testimonio usa el mío para que pueda cerrar entonces la persona dice ya esa objeción que tiene ya lo eliminaste la cortaste ya no te va a poder decir eso entonces incluso yo les digo mira María yo ya he estado en muchos proyectos de negocio en la cual he tenido que invertir más de 200 o 500 dólares aquí la inversión no llega ni a los 200 soles hablando en la moneda del Perú tú le hablas a la moneda de tu país 200 mil pesos no sé cómo lo llames allá reales ok entonces yo le digo ¿qué negocio vas a encontrar? que con 30 dólares de verdad ningún negocio hasta poner un restaurante te toma más de 5000 soles y ese es un riesgo porque tú no sabes si ese día vas a ganar pero aquí acá es totalmente para mí es cero riesgos de verdad cero riesgos con 30 dólares en cuestión de dos personas ya ya tienes ahí el dinero de vuelta y de ahí todo de ahí todo 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 es ganancia entonces María se pone a pensar tienes razón voy a conseguir el dinero eso es en la objeción del dinero luego nadie te puede poner la objeción del tiempo ojo porque ahorita todo el mundo tenemos el tiempo hasta por gusto entonces sencillamente es porque la persona no quiere hacerlo entonces yo le digo mira Cholito agradezco tu sinceridad mira somos adultos me gustaría que seas lo más sincero conmigo y que me digas si realmente te identificas o no con este negocio lo que necesitamos en un cierre es tener un buen sí un buen no no puede tenerte la persona en stand by y de quién depende eso de ti porque tú eres el empresario tú tienes que tener el control hasta el cierre y tus palabras tienen que ser así precisas con esa con esa fuerza no así como que de nervios al inicio sí porque toca aprender a mí yo muchas veces lo he hecho pero lo importante es que estás en el camino y que lo estás intentando entonces yo le pregunto del 1 al 10 cuánto le pones al negocio y luego tenemos la parte 3 y le digo si me dice ya yo le pongo un 10 muchas personas me dicen uy yo le pongo un 11 y yo le digo cuando arrancamos hoy o mañana no le digo ni siquiera o deposita la plata la semana nada hoy o mañana nosotros queremos que nuestro negocio sea así rapidísimo o lento o a medias como quieres que vaya tu negocio yo quiero tener resultados ya yo quiero que mi gente tenga resultados ya entonces yo tengo que decirle hoy o mañana si es posible yo le digo hoy por más que que tengamos plazo para pagar yo le digo hoy o mañana entonces esa persona me va a decir a ver mira el dinero me sale si hoy día estamos lunes me puede decir máximo martes miércoles máximo jueves porque acuérdate que que la emoción dura 84 horas 64 horas perdón entonces nosotros tenemos que hacerle un seguimiento a la persona si esa persona te dice a fin de mes hasta un fin de mes la persona ya se enfría hasta un fin de mes la persona ya incluso le va a comentar a la esposa le va a decir a la mamá le va a decir al tío y que le van a decir ellos que mira el vecino estuvo la ley del tubo no estuvo a él estuvo ella estuvo y le ha ido mal entonces usted en pleno cierre lo que tiene que hacer es también vacunar a la persona en qué sentido vacunar que usted tiene que decirle mira al arrancar este negocio vas a tener mucha gente negativa puede ser la persona con la que duermas todos los días puede ser la familia si tú tienes familia negativa de preferencia no le digas nada tú arranca el negocio y demuéstrale con tus resultados de hecho yo he sido la persona que cuando arranqué he sido la ovejita negra emprendedora de mi familia nadie creía en mí muchas veces lloraba porque me sentía sola al arrancar un negocio porque todos me decían que me iban a no sé a mentir a estafar y tantas cosas pero hoy en día después de cinco años le he podido demostrar a mi familia ya cuando he tenido viajes he podido conocer más de cinco países tener resultados grandiosos hoy en día mi familia ya ni me dice nada todo lo contrario tengo a mi familia también haciendo el negocio y yo te digo una cosa a veces cuando nosotros arrancamos un negocio lo primerito que hacemos es llamar a nuestra lista caliente a nuestra familia pero va a pasar que también vas a tener un misil de rechazo vas a tener que cada vez que haces una llamada te van a decir no y cuando alguien te dice no no te sientas mal todo lo contrario una palabra una palabra no significa una nueva oportunidad y tú alégrate porque esa persona no te está diciendo no a ti le está diciendo no al negocio entonces esa persona a lo mejor te dice no porque tiene miedo y no te lo dice porque quiere ver cómo te va entonces a mí me ha tocado eso entonces nosotros hay que demostrar con nuestros resultados entonces yo le tengo que sacar una fecha por eso tengo que tener en mi cuaderno anotado cuándo va a ingresar María María me dice que va a ingresar el 17 de junio muy bien María listo envíame tus datos si María veo que utiliza bien lo que es la parte de la tecnología es bien con el sistema yo le digo mira María te voy a mandar un link de patrocinio regístrate de paso aprendes cómo registrar y si no tiene experiencia a lo mejor es una persona que no tiene mucho conocimiento entonces yo le digo mira María Juan Carlos como te llames envíame tus datos le pido un DNI ambas caras más un correo electrónico ya eso lo tienes que hacer en el acto y le haces el registro pero antes y luego una vez que esa persona ya haya pagado lo que tienes que hacer es un lanzamiento esto lo que acabo de hacer contigo lo tienes que hacer con un nuevo y eso ya va a ir en otra capacitación que les voy a regalar un poquito cuando yo ya tengo un socio que ya se acaba de registrar yo le digo muy bien Carlos ven para acá ya muy bien has invertido listo esto no es un boleto de lotería ojo aquí hay que trabajar aquí hay que trabajar para tener grandes resultados así que rápidamente yo conecto con él le envío un Zoom privado y le digo Carlos listo ya tienes el mejor vehículo tenemos un Lamborghini de negocio ahora el siguiente paso es saber cuáles son tus sueños cuáles son tus metas tú como patrocinador necesitas saber cuál es el botón rojo de la persona qué es lo que le mueve a hacer el negocio necesitas saberlo y hay algo muy poderoso detrás de eso y qué es pues cuando esa persona quiera tirar la toalla tú vas a llamarle oye Carlos ¿te acuerdas que me decías que quieres construir la casa para tus hijos que ya estabas cansadísimo de vivir con la suegra? sí, sí me acuerdo ¿qué pasa contigo? entonces cada vez que él quiera tirar la toalla ahí vas a poder tú reforzarle ¿por qué? porque sabes qué es lo que le mueve ¿ok? la verdad para mí ha sido todo un placer esta noche poder haber enseñado lo poquito que me ha podido darme la oportunidad de aprender y yo les digo gracias conectadísimos mi líder Jorge más de 500 personas en sala entrenándose capacitándose y para mí ha sido todo un placer de verdad le doy gracias a mi líder por darme la oportunidad de este espacio de mi poco conocimiento enseñarles y bueno será hasta una próxima oportunidad de verdad muchísimas gracias 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 Ashley por ese tremendo trabajo esa tremenda formación de liderazgo que está impactando a más de 500 personas que hoy en día se están beneficiando de todos nuestros conocimientos para poder crecer para poder llegar su equipo su negocio al próximo nivel y está muy contento muy contento también por ti por todo lo que has logrado de verdad a mí me ha sorprendido mucho yo escuchando aquí he tomado apuntes porque solo sé que no sé nada y simplemente estoy aquí para seguir creciendo y aprendiendo y nada simplemente todos los chicos que digan gracias Ashley gracias Ashley 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 Zafiro Alex Zafiro escriban por ahí por chicos por favor vamos vamos a apoyar a Ashley porque ella se merece el rango y de verdad ha hecho un trabajo extraordinario me tiene sorprendido y de verdad vamos todos al siguiente nivel perfecto perfecto gracias 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 muy bien muy bien muy bien muy bien grande me encanta me encanta super 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 Ashley hace un trabajo increíble y me despide de Chile para ti Santiago al mundo y terminamos ya esta presentación chicos muchas gracias a todos nos vemos la próxima formación y todos muy buenas noches o 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 Gracias.